¿Qué tal amigos mecánicos? Les hablo por parte del grupo de soporte técnico de la línea de Tomco Fuel Injection y el día de hoy hablaremos de lo que son cuerpos de aceleración electrónica. ¿Cuál es la principal ventaja de este tipo de sistemas? Que se eliminan algunos elementos mecánicos para sustituirlos con controles electrónicos, como por ejemplo eliminamos lo que es la válvula jack que nos ayudaba a regular la marcha mínima, también se elimina el chicote de aceleración y con esto reducimos el número de partes móviles que se emplean para la aceleración del vehículo. Obviamente reducimos el desgaste y se aumenta la vida de este tipo de sistemas. Un cuerpo de aceleración electrónica también nos ayuda a controlar la potencia del motor a sistemas como lo que son el control de tracción y de estabilidad. También se usa para retrasar lo que es la aplicación de torque a la transmisión, que quiere decir que mejora la conducción y realiza cambios más suaves, no tan bruscos. También nos ayuda a regular de mejor manera el paso del aire en velocidad crucero, esto quiere decir que se mejora la eficiencia de combustible al tener una condición estable de paso de aire e inyección de combustible. Los principales elementos del cuerpo de aceleración son los siguientes, vienen desde el obturador al igual que su antecesor y el movimiento se va a generar mediante este servomotor. El servomotor va a ir acoplado al obturador mediante una configuración de engranes. Como vemos los tamaños de engranes permiten que se incremente el torque que va a generar nuestro servomotor para poder vencer a lo que es el resorte, lo vemos en esta parte. De lo que se va a encargar el resorte va a ser de regresar al obturador a su posición por default o su posición original, se puede llamar. Vamos a hacer la prueba de ese resorte. Vemos cómo accionamos el engrane y el resorte lo regresa a su posición original. Mencionábamos la parte de retroalimentación de información a la computadora. Esta se va a llevar a cabo mediante los sensores TPS. En este caso vamos a tener dos tipos de TPS. Uno de ellos es el que viene acoplado al igual que los anteriores de manera mecánica y son de tipo potenció métrica. El obturador se acopla en este sistema y va a variar la resistencia que a su vez nos va a dar una señal de voltaje diferente. Eso lo interpreta la computadora como un cambio en el ángulo de apertura del obturador. Y también tenemos el otro tipo, el defecto Hall. Principalmente en Chrysler es donde tenemos este tipo de sistema el cual ya evita el roce de las peinetas o la fricción y nos va a dar mayor tiempo de vida. Eso respecto a fricción porque también son más delicados. Con algún cambio de temperatura bruto o demás se puede dañar nuestra tarjeta. Esos son los dos tipos principales de TPS. En el que tiene roce, por ejemplo, podemos tener el problema de que se genere este tipo de desgaste en lo que son las peinetas. Como vemos es un elemento muy delgado, muy fino el cual si se llega a doblar una pierde relación y pierde continuidad entonces ya no funciona. En otros casos también se llega a dañar porque este engrane, que es el de transmisión de potencia del servomotor se rompe. Entonces al romperse un diente se llega a brincar, pierde relación y el vehículo se torna inestable. Como lo mencionamos anteriormente también le podemos dar mantenimiento a lo que es el pedal de aceleración únicamente en los casos en los que se pueda desensamblar esta parte. Para el particular caso de algunos vehículos Volkswagen, Audi, inclusive SEAT vienen ensamblados únicamente con tornillos entonces es fácil retirarlo para poder acceder a la tarjeta electrónica. Por parte de la línea Tomco ya manejamos lo que es ese repuesto para el sensor de pedal de acelerador. Lo único que hay que hacer para reemplazarlo es liberarlo de estos contactos. Hay que tener cuidado de no doblarlo a la hora de desensamblarlo. Si vemos se puede retirar al igual que una tarjeta o chip de algún teléfono celular y para el ensamble es lo mismo. Debemos tener cuidado de que no se doblen estos contactos. Al hacer el reemplazo de la tarjeta electrónica debemos de tener cuidado que no se dañen los peines del pedal ya que en este caso como vemos están muy dañados y el efecto sería que pierda continuidad en la comunicación con la tarjeta a pesar de que ésta sea nueva. Como vemos ya todas están fuera de lugar. En este caso sí no habría más remedio que cambiar la pieza. Como lo mencionábamos este tipo de mantenimiento se puede llevar a cabo en los pedales de aceleración que se puedan destapar. En el caso de estos que por ejemplo vienen sellados completamente no hay manera de acceder a esa tarjeta electrónica ni a los demás elementos por lo tanto la única solución sería reemplazar el elemento completo. En todos los vehículos equipados con este tipo de cuerpos de aceleración al abrir el switch la computadora va a hacer un reconocimiento de todos los sistemas. Ahí ya abrimos el switch se escucha ese pequeño clic es completamente normal y se ve como reconoce cada uno de sus elementos como son los sensores de posición del pedal los TPS y también le hace una prueba a lo que es el resorte del obturador. Si vimos primero abrió un poco y el resorte se encargó de regresarlo. Vamos a realizarlo nuevamente para que se pueda apreciar. Y ahí hizo su prueba integral para corroborar que todos los sistemas están funcionando adecuadamente. en el escáner también podemos ver lo que son los valores que van a estar entregando todos estos sensores. En la línea de datos del escáner podemos checar todas las señales que van a estar entregando tanto los TPS como los de posición del pedal de aceleración. Se implementan dos sensores en cada uno de estos elementos precisamente por medidas de seguridad y en el caso de los de posición del pedal se debe de cumplir una relación. Ninguno de los dos sensores va a estar sobre la misma línea de voltaje. Cada uno va a tener su rango. En los TPS se va a presentar la peculiaridad de que uno va a incrementar conforme aceleremos y el otro va a decrementar ese voltaje. Vamos a simular esa condición de aceleración únicamente con el switch abierto y pisando el acelerador para ver cómo varían estos voltajes. Ahí tenemos el cuerpo completamente abierto el obturador. Si vemos esta línea aumentó y este voltaje bajó. Lo soltamos y ocurre la inversa. Para el caso de los TPS siempre se debe de mantener la condición de que la suma de ambos voltajes va a ser una lectura muy cercana a 5 volts. Si se cumple de esa manera la computadora sabe que los sistemas están funcionando correctamente. En el caso de los de posición de pedal no va a ser el mismo caso simplemente se debe de cumplir una relación que ya tiene integrada por default la computadora y se debe de cumplir para que corrobore la computadora que se está trabajando de manera adecuada. Vamos a acelerar nuevamente. Vemos como las dos son líneas de voltaje ascendentes pero ninguna de ellas es igual. Nuevamente soltamos el pedal y vemos que regresan a los voltajes iniciales. Cuando se llega a presentar alguna redundancia o falla en el sistema la computadora o el módulo de control toma ciertas acciones para autoprotegerse para evitar el daño a algunos otros componentes. Entra en lo que es un modo a prueba de fallo o fail safe mode eso nos indica que el módulo de control ya realizó ciertas acciones como lo dice que la velocidad del motor ya se restringe a lo que son 1200 o 1600 revoluciones también nos va a generar un código de falla se va a almacenar en la memoria de la computadora y esto a su vez va a encender el indicador o el testigo del tablero también se va a desactivar lo que es el sistema de control de velocidad crucero obviamente ya que no se puede acelerar a más de 1600 revoluciones y el vehículo pues nos permite conducirlo lentamente a modo de que podamos llevarlo a nuestro centro de servicio más cercano vamos a ver ahora el efecto en el vehículo en este particular caso una Nissan cuando provocamos un código de falla respecto al cuerpo de aceleración como vemos el testigo indicador del tablero ya está encendido quiere decir que la falla sigue activa y el código está en la memoria de la computadora vamos a acelerar completamente vamos a pisar el pedal a fondo y vean no nos deja pasar más de 1400 revoluciones aproximadamente soltamos y aparentemente el vehículo no se estabiliza pero no nos deja conducirlo a altas revoluciones nuevamente aceleramos y siguen las mismas a pesar de que pisamos a fondo el pedal de aceleración debido a que tiene ese código de falla activo no nos va a dejar acelerar a más de 1400 todo este tipo de fallas códigos y demás cuando se enciende algún problema relacionado con el cuerpo de aceleración no nos va a dejar pasar de esas revoluciones y esto se puede llegar a esa afección debido a distintos factores como por ejemplo uno de ellos es que se nos baje el voltaje de la batería si en algún momento se nos queda sin batería el vehículo puede que también nos afecte y se prenda este tipo de fallos y no nos deje acelerar también si tenemos problemas con el control electrónico pues es evidente que no va a dejar acelerar como debería de ser y solo podemos conducirlo en modo de modo de falla en modo seguro también si tenemos problema con lo que es el MAP o MAP se va a prender ese indicador y no nos va a dejar acelerar obviamente también si perdemos la relación en lo que son los sensores TP o los de posición de pedal los APP vamos a tener este tipo de código y va a entrar la computadora en modo de seguridad activado lo vamos a poder conducir pero a no más de 1400 revoluciones los principales códigos o fallas por los cuales no nos va a dejar acelerar este tipo de vehículos son los siguientes tenemos aquí que nos indica que el circuito de entrada es alto al igual que este estos son los dos principales o que generalmente se van a presentar más en este tipo de casos cuando tenemos problema con la relación de los TPS o con los de pedal de aceleración como vemos como siguen activos esos dos códigos el control no nos deja acelerar a más de 1400 1500 aproximadamente cuando corregimos alguna falla referente al cuerpo de aceleración o cuando cambiamos ya sea el puro repuesto la tarjeta o el cuerpo completo no se va a tener el reconocimiento adecuado por parte de la computadora como vemos ya todo está correctamente instalado y si vemos sigue prendido lo que es el testigo y aparte las revoluciones no son estables quiere decir que hace falta un proceso de reaprendizaje o de recalibración por medio del escáner muy bien ya que se hayan reemplazado todas las piezas que debían cambiar y demás si vemos las revoluciones siguen oscilantes a pesar de que ya hayamos cambiado cualquier elemento quiere decir que hace falta el proceso de reaprendizaje o recalibración por parte de la computadora como vemos el foco de servicio sigue encendido y lo que hay que hacer con nuestro escáner vamos a apagar el vehículo y dejarlo únicamente con el switch encendido ya que lo tenemos así por medio de nuestro escáner vamos a borrar lo que es la memoria para eliminar todos los códigos de falla que pueda tener pendientes listo los DT se fueron borrados salimos ahora si damos marcha nuevamente y ya sin los códigos de falla ahora vamos a hacer el proceso de recalibración entramos a la sección de adaptaciones ajuste de cuerpo de aceleración tenemos tenemos las RPM deseadas ya solo nos dice que presionemos enter para iniciar esa esa recalibración y de lo demás ya se encarga el escáner nos dice que por favor esperemos unos minutos mientras procesa los datos listo el proceso se terminó aceptamos salimos y ahora si intentamos acelerar nuevamente y como vemos la aceleración ya es uniforme y tenemos un ajuste de marcha mínima constante muy bien amigos eso ha sido todo por hoy en lo referente a generalidades de cuerpos de aceleración electrónica y únicamente me gustaría recordarles que para realizar ese proceso de calibración que vimos para el caso de Nissan y generalmente en todos los vehículos debe de estar a una temperatura óptima de operación que esto es arriba de los 75 u 80 grados centígrados también me gustaría recomendarles que si le van a dar limpieza o mantenimiento a este tipo de elementos sea únicamente con líquido dieléctrico ya que hay algunos otros químicos que son muy agresivos e inclusive abrasivos para este tipo de elementos electrónicos hay algunos otros que dejan capas grasosas digamos con las cuales podemos perder esa señal o tener brincos de señal entre cada uno de los sensores y pues eso nos haría perder la relación que como vimos es un caso muy importante en el cual se basa la computadora para saber que todo funciona correctamente y también a la hora del ensamble hay que tener mucho cuidado con los peines y los contactos eléctricos hay que tener cuidado de no doblarlos no dañarlos ya que son elementos muy delgados muy finos los cuales fácilmente se pueden dañar y podríamos perder funcionalidad en estos elementos finalmente dejo a su disposición lo que es nuestra página de facebook Tomco Fuel Injection para cualquier duda o comentario al igual que el canal de youtube Tomco Fuel Injection nos encuentran de esa manera o si requieren atención más personalizada también les dejo el número nuestra alada sin costo que es el 01800 801 5042 y por su atención muchas gracias